Acerca de qué le espera a Guerrero de la Cuarta Transformación, pues ya estamos trabajando. Hoy hablaba yo en la mañana de que Guerrero es de los estados que está recibiendo más beneficios de la federación y quiero explicarlo, me das la oportunidad de poder decir a todos los guerrerenses que aquí hay cerca de 40 mil jóvenes de Guerrero que están trabajando como aprendices, que reciben un salario mínimo, que se están capacitando en el turismo, en las actividades productivas, ya sea el comercio, en las artesanías, en talleres, 39 mil 465 jóvenes, que antes nada más les llamaban ninis, los despreciaban, ahora tienen este trabajo como aprendices. Y también 18 mil 777 jóvenes están recibiendo becas para estudiar en la universidad, más de 18 mil estudiantes del nivel superior, reciben dos mil 400 pesos mensuales de beca. Aquí en Guerrero, 144 mil 509 estudiantes de bachillerato, todos los que estudian en el nivel medio superior tienen beca, 144 mil 509. En becas para preescolar, primaria y secundaria, lo que es el nivel básico, se beneficia a 282 mil alumnos. El programa de becas para estudiantes en Guerrero es de los más amplios, sino el más extenso, el que ayuda a más estudiantes, el programa de becas, que se llama programa de becas Benito Juárez. Aquí estamos construyendo cuatro universidades públicas en las distintas regiones del estado, aquí casi cuatro mil escuelas este año han recibido de manera directa su presupuesto, las sociedades de padres de familia se les entrega de manera directa su presupuesto para el mantenimiento a los planteles educativos, tres mil 937 escuelas y vamos a continuar a llegar a la meta de siete mil 908 escuelas. ¿En qué consiste este programa? De que ya no pasa por el gobierno federal, por el gobierno estatal, por los gobiernos municipales el apoyo, se entrega a la sociedad de padres de familia lo que les corresponde. Si es una escuela de cinco a 50 alumnos, 150 mil pesos se les entrega, ya los padres de familia deciden qué hacer con ese dinero, si van a hacer una barda, si van a poner los baños, lo que ellos decidan. Si la escuela tiene de 50 a 150 alumnos, 200 mil pesos, si tiene más de 150 alumnos, 500 mil pesos. Así estamos entregando de manera directa estos apoyos. Aquí en Guerrero, 254 mil adultos mayores, en el caso de población indígena y población afromexicana, Coajanicuilapa, otros municipios de la Costa Chica, Marquelia, ahí y en comunidades indígenas es a partir de los 65 años, sí, a partir de los 65 años y el resto de la población a partir de los 68, pero son 254 mil adultos mayores, es a todos, y por la pandemia se está entregando adelantado, ya se entregó hasta el mes de octubre, ya nada más nos va a quedar un bimestre, que es noviembre y diciembre.